La Facultad de Ciencias Médicas de la UNL utilizó por segunda vez el sistema ECOE para evaluar a sus estudiantes. Es la segunda vez que llevamos a cabo esta prueba. Es un examen que se llama Clínico Objetivado y Estructurado, porque a todos los alumnos se les pregunta exactamente lo mismo, lo cual hace que esta evaluación sea más justa. Y lo que pasa a los alumnos es que pasan diferentes estaciones, son ocho estaciones, todas del área clínica, clínica médica, clínica quirúrgica, clínica pediátrica, y ginecología y obstetricia, y se les evalúa en forma bien práctica lo que nosotros llamamos habilidades o competencias. Es lo que realmente nosotros queremos que el médico que egresa de esta facultad cumpla en su formación. Van cambiando las estaciones, los casos van cambiando de un mes a mes, de la evaluación de junio, que fue la primera, a la evaluación de noviembre, los casos son diferentes, pero los objetivos siempre son los mismos. Y se les pregunta más que nada sobre la patología prevalente o aquella patología que implica mayor mortalidad, en mi caso que soy pediatra, mortalidad infantil, para justamente la prevención de la mortalidad y de las secuelas en la infancia. En este caso, por ejemplo, de pediatría, llevamos dos estaciones. En el caso de la mañana, evaluamos uno acerca de perinatología, de un recién nacido, con una patología frecuente, que es la ictericia, para evitar las secuelas en los niños, y una segunda estación, que fue en el caso de una neumonía con derrame, porque sabemos que las infecciones respiratorias son una de las enfermedades que mayor mortalidad tienen en la infancia. Los objetivos que tiene cada una de las estaciones lo pone cada área, cada docente, pero no solamente se evalúa lo que sabe, o sea, el contenido de cada materia, sino cómo habla con el paciente. Este COE puede llevarse a cabo de diferentes maneras, a través de muñecos o simuladores como el que tenemos acá atrás, que nos ayudan a simular un paciente real, para justamente proteger al paciente lo que sería la invasión de la cantidad de alumnos que tendríamos que llevar a un hospital para que realicen esta misma evaluación. También podemos llevarla a cabo a través de actores. Existen actores que se preparan para simular situaciones clínicas, y nosotros ahí evaluamos cómo interroga el alumno, cómo se comunica con los pacientes, cómo comunica una mala noticia, o sea, hay muchas formas diferentes de evaluar. Es un examen, una instancia oral y una instancia práctica, y una instancia de descanso. Si me fue productivo, creo que sí, me fue bastante productivo. Uno a veces tiene el temor, cuando está estudiando, de que no va a llegar, de que se le van a mezclar todos los contenidos, y sin embargo, no. En ese momento fue un momento de que estás atento y pensando, estás a punto de salir a trabajar de eso, y tenés que pensar cómo actuarías siendo médico próximamente en tales situaciones, sobre todo en las situaciones de urgencia. En los distintos cuartos lo que se evalúan son, bueno, de las distintas áreas, de las distintas áreas clínicas, se evalúan lo más común y lo más peligroso. Vos lo que evalúan, cómo te paras frente al paciente, y la patología que vas a buscar. Uno siempre debe buscar lo más común y descartar lo más peligroso. Y en base a eso, qué estudios se piden para evaluar cómo está el paciente, y qué plan de tratamiento tiene uno y cómo lo seguiría. Eso es básicamente lo que se pide. Por ahí hay algunas variantes. En la variante de cirugía, uno puede llegar a tener un punto para hacer una sutura, o cómo evaluar una herida, cuestiones así. Uno tiene que aprender también cómo decir toda la información que sabe con las palabras que el paciente entiende. Entonces, te evalúan cómo se lo comunicas al paciente de la manera que lo pueda entender. En el día de hoy, bueno, a mí empecé por la parte de pediatría. Me tocó un nene que hacía un tratamiento de neumonía y luego se complica a los tres días. Entonces, te muestran una placa, te preguntan si solicitarías otros exámenes y qué es lo que vos pensás. Así que, bueno, a medida que vas diciendo, te van mostrando los estudios y vos vas diciendo a qué se debía que falle el tratamiento o con qué te podías encontrar. El otro de pediatría, que era ictericia en el recién nacido. Y así con todos los problemas. En clínica, nos tocó un paciente con un infarto y el otro de clínica, un ataque agudo de gota. Después, en ginecología obstetricia, nos tocó una paciente embarazada que venía a control con una restricción de crecimiento intraútero y cursando una hipertensión durante el embarazo.